Saludos amigos, la destitución del ministro de economía Isidoro Santana en el día de ayer por parte del presidente de la república y horas después de que manifestara su oposición a una reforma constitucional para la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales del próximo año, se ve que había un desentono entre lo que piensa y lo que cree el presidente de la república en términos políticos y el pensamiento y la acción, la actuación o la verbalización del ex ministro de economía proveniente de la sociedad civil se recuerda que el primer encontronazo que tuvo Isidoro Santana se fue con los influyentes ministros hasta ahora de obras públicas Gonzalo Castillo que a partir del lunes no lo será porque ya ha puesto su renuncia en su condición de que lanzó este miércoles su precandidatura presidencial y que también pues con el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta este último claro vocero político del presidente Danilo Medina cuando Santana pues hace alrededor de un mes y algo pues manifestó su oposición radical a que se modificara la constitución para que se permitiera una nueva repostulación para un tercer mandato consecutivo del presidente Medina que finalmente desestimó esta posibilidad en el discurso que ya todos conocemos la destitución de ahora implica que y al referirse a un tema específico de lo concerniente a una modificación constitucional a partir de la próxima legislatura para pues recoger los puntos que se han estado planteando de unificar los comicios pues habilitar al presidente Medina para el 24 dentro de otros aspectos que se discuten evidentemente que marcó ya el punto final de esa discordancia dice Santana en una carta enviada al presidente de la república que ya pues chocaba con sus creencias y sus principios algunos acontecimientos políticos que se estaban dando y entonces es claro claro que es así y por lo que el presidente de la república lo destituyó y la lectura que se tiene de esto es que el presidente de la república aún no lo ha manifestado y no lo ha verbalizado pero ya muchos sectores sostienen que la destitución por hablar de ese tema y en ese punto es que el presidente de la república favorece que se produzca o que se o favorecería que se produjera una nueva reforma constitucional para que esos puntos que se están debatiendo pues puedan ser conocidos por la asamblea revisora de otra manera no se hubiese producido la destitución si el presidente no entendiese que la postura política de Isidoro Santana está chocando con su posición política en esta coyuntura y en estos momentos ha sido claro el mensaje y por ende todos entonces según esos sectores debemos entender que el presidente de la república si está a favor de que se produzca la modificación para los puntos señalados por Quique, Genao e Hipólito Mejía y refrendado por algunos altos cargos de su gobierno como el caso de Miguel Vargas Maldonado aliado del PRD, canciller de la república y Donald Guerrero un hombre también de la íntima confianza del primer mandatario quien es ministro de Hacienda hasta el próximo comentario